Venezuela es el país con más partidos miembros de la Internacional Socialista el país que tiene más partidos miembros de la Internacional Socialista es Venezuela entiéndanlo, de algún lado van a terminar de comprender que este país fue empujado por una dirigencia política comunicacional al abismo de una manera planificada muy bien organizada y ejecutada a la perfección o sea que el señor Leopoldo López, de Voluntad Popular, el señor Tomás Guanípar, de Primera Justicia todos esos están en la Internacional Socialista fíjate, en el caso de Primera Justicia y Primera Justicia no está en la Internacional Socialista pero cuando tú revisas su marco ideológico te dice que es keyesianismo y que luchan por la justicia social lo cual es parte del marco ideológico de todos los demás es parte del marco ideológico de todos los demás, por favor por eso es que cuando viene alguien que se dice no, ya yo no estoy con la mutu, ya yo no estoy y ahora yo soy de derecha pero estuviste todos los días bailando pegado con los que levantan las mismas banderas que el gobierno hasta ayer estuviste abrazado ¿No hay un partido de derecha? No, no lo hay porque no iba a tener ningún tipo de soporte mediático porque iba a ser rechazado porque la palabra derecha era un tabú porque aquí no ha habido seriedad en la política aquí lo que hay es una necesidad de que la gente te siga y que te den un espacio mediático el espacio mediático estaba reservado para la izquierda entonces si tú querías decir una verdad sobre el proceso político no ibas a tener espacio mediático, no ibas a tener centimetraje en prensa hoy todo eso se resquebraja y se resquebraja frente a una realidad la realidad que brinda las redes sociales ha ayudado a que se entienda cuál es el problema y el problema que va mucho más allá de Venezuela el problema se llama socialismo lo que está destruyendo España es socialismo lo que está acabando con Argentina es socialismo lo que hizo que se levantara Bolivia es socialismo lo que va a seguir destruyendo Ecuador es socialismo lo que va a cercenar Colombia es socialismo lo que quiere acabar con los Estados Unidos es socialismo entonces hoy gracias a las redes sociales y gracias a que ha habido un espacio para nuevos voceros que identifican eso ya desde posiciones de poder como en el caso de Polonia en el caso de Brasil, en el caso de los Estados Unidos con el presidente Trump entonces ya esa cosa empieza a cambiar y hay una gran parte de la sociedad que empieza a entender el problema es socialismo y veo que mucha gente ya está entendiendo esto que antes parecía difícil de entender y si te das cuenta Jenny ha sido un proceso realmente corto este despertar de millones y millones de personas ha sido realmente corto vamos a ponernos en nuestro mundito nosotros estamos conversando desde el 2014 y si nos ponemos a revisar aquellos programas del 2014 al 2015 yo intentaba explicarle a ustedes mucho de esto y les explicaba que lamentablemente gracias al cuento del fin de la historia la gente dejó de entender el proceso ideológico y permitió que el socialismo permeara porque creyeron que se había acabado ya no, eso no se acaba eso está allí y seguirá allí entonces nosotros hemos tenido un gran despertar de la sociedad al identificar el problema increíble en el daño que se le ha hecho a Venezuela es tan grande y debido a que todavía tiene esa casta igualito, esa gran sociedad de cómplices que sigue ejerciendo tanta influencia en Venezuela dentro del solano promedio no se termina de despertar frente a la realidad pero el mundo está en eso por fin entendiendo ese gran problema que es el socialismo más allá de los que tienen una mentalidad definida que entienden por qué es tan importante mantener una idea conservadora política por qué es tan importante luchar por las libertades económicas por qué es tan importante la necesidad de un marco jurídico que refuerce la ley y el orden por qué es tan importante la tradición son una serie de ejes que hacen que el pensamiento de derecha tenga una lógica que se puede definir en orden para el desarrollo orden para la libertad responsabilidad para la libertad y entonces, ¿qué es lo que encontramos en el pensamiento socialista? el caos acostumbrado yo veo lo que está pasando en mi país la cuarentena más larga del mundo porque no conviene que la gente salga a la calle y en Argentina se largan a la calle específicamente no hacen destrozos salen muy tranquilos cuando hacen marchas el gobierno lo único que queda después de la marcha es un lugar destrozado porque rompen todo en cambio, cuando sale el pueblo a pedir, por ejemplo, ahora contra la reforma judicial no queda ni siquiera un papelito eso está vivido aquí de manera clara las realidades siempre es la misma nosotros la sociedad que quiere futuro futuro real es una sociedad que quiere orden y que quiere hacer valer los derechos básicos la sociedad que quiere el desastre siempre camina sobre el desastre y lo impulsa y se siente cómoda dentro de él aquí hay un aquí hay un escritor un humorista venezolano este él escribe bajo un pseudónimo que se llama Trova Gomas él tiene un libro maravilloso que se llama El terrorista en ese libro hay un es un terrorista latinoamericano venezolano que sale de París y cruza la Cortina de Hierro en aquel tiempo y llega creo que es a llega a un lugar detrás de la Cortina de Hierro tiempo soviético y entonces él dice en su momento que cuando se llega de París a un lugar donde gobierna el socialismo al bajarse del avión todo te parece gris, oscuro y sucio pero la realidad es que todo es gris, oscuro y sucio y eso es lo que logra el socialismo porque el socialismo después de que genera el desastre que hace que todo esté sucio y destruido en ese proceso te mató el alma y todo queda así en pregris eso es el logro del socialismo por eso es que busca matar a la familia matar al individuo y cada una de estas cosas tienen ese mismo eje dentro del marco progresista tú ves que todo el espacio es en contra de la institución de la familia y cuando tú matas eso el individuo pierde la esencia pierde la fuerza cuando tú anulas al individuo pasa a ser parte de ese gran complemento gris bueno ustedes por suerte no están con el lenguaje inclusivo como en la Argentina que ahora se preocupan de incluir a todos pero en la misma miseria porque no es incluir a todos para progresar incluir a todos en el socialismo es destrucción total lo que pasa es que me digan todas todos y todos mira tú sabes que aquí quedó dentro de las ridiculeces estas de bienvenidos bienvenidas presidenta y Chávez y Maduro lo han llevado a barbaridades bien bizarras pero la gracia es que esto tiene su tiempo porque estas son como las velocidades de acuerdo a la pista donde tú corres cuando ya tú corres donde el proceso revolucionario está instalado tú vas buscando otros objetivos dentro del proceso de anulación del individuo pero donde el proceso revolucionario no está instalado sueltas todo el arsenal del progresismo para ir debilitando la sociedad entonces la sociedad tiene que discutir el asunto del aborto tiene que discutir el asunto del lenguaje inclusivo toda esta parafernalia de la ideología de género tienes que discutir cada vez más libertinaje hecho ley tienes que ir discutiendo una cantidad de cosas que van dañando la sociedad para que la sociedad al estar tan dispersa tan banalizada tan realmente ridícula permita el avance de la revolución de una manera más fácil donde ya la revolución es dueña del poder aquello no tiene mayor importancia y se impondrá en base a una ley sin mayor discusión si ya no es necesario ya están ellos para que ya tengo el poder ahora si la sociedad perdón no que ya para que ya tengo el poder si la sociedad está despertando porque hay algunos como un politólogo que se dio cuenta que el régimen de maduro ha fabricado una oposición a su medida se está enterando cuánto hace que tu frase quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja y este politólogo recién ahora te da cuenta si apenas se están enterando de que es un proceso ideológico hay unos que se están enterando de que es un gobierno que no cumple las reglas dentro del marco de la democracia y hay unos que están llegando ese ingrediente de la sabiduría la oposición la construyó déjame lo que te dicen yo creo yo pienso partida de pendejo bueno esta gente es la que ha dominado el proceso político de información de la sociedad entonces tú tienes una sociedad que está formalmente infantilizada y embrutecida el despertar ese tipo de efectos son realmente fuertes mucha gente se queda sin terminar de entender y entonces ahí es cuando comienza este inmenso mar de veletas que no terminan de comprender el norte porque no terminan de entender el problema porque creen que también la complicidad es exclusivamente en base al dinero y olvidan el proceso ideológico por eso siempre es importante recordar los tres pilares que sostienen esta desgracia el primero comercial y económico el gobierno es dueño del 98% de las divisas que se muevan en el país con el control de cambio llega hasta ese nivel después abrimos al segundo pilar que es el pilar filial que es donde aquí todos somos amigos hermanos primos compadres y esa la institución de compadrar ahí es una cosa realmente delicada y eso ha forjado muchísimo el daño porque no se entiende que el que está haciendo daño tiene que ser el mal tiene que ser no importa si es tu primo o si es tu hermano por eso que aquella frase de Lee Kuan Yew cuando ya explicando el proceso de cómo se enderezó a Singapur es tú quieres de verdad hacerlo tienes que estar dispuesto a poner presos a tus familiares y amigos ese es un paso fundamental en la lucha contra la corrupción dentro de esa etapa en ese espacio de seguridad y el tercer pilar el más importante de todos es que todos son socialistas todo es socialismo todos son socialistas y ese eje es el que hace posible todo el tejido y el entramado fíjate cómo pasamos al principio de hablarlo de la escala global del proceso y lo volvemos a llevar ahora al proceso estrictamente venezolano siempre es lo mismo socialismo hay una noticia que de verdad me golpeó porque es dura un exalcalde chavista pidió a Maduro ponerle precio a la cabeza de Julio Borges y Tomás Iguanito en Colombia si el presidente Maduro ofrece unos miles de dólares por la textura de esos golpistas que los colocan en los pies envueltos en papel regalo no tengan la menor duda obviamente no es por amor a la patria sino a lo que les vale ¿cómo se puede dar esta información y seguir caminando por la calle tranquilamente? son gobierno Giancarlo Di Martino son gobierno son gobierno él fue alcalde de Maracaibo por cierto él llega al puesto de la alcaldía de Maracaibo de la mano de Manuel Rosales entonces la revolución es una sola no dejaste sin palabras que tú no entiendes es difícil es muy difícil explicarle a la gente ustedes que están afuera le tienen que sorprender y chocar cada una de estas cosas pero cuando tú te sientes muy mal es cuando te lo tienes que explicar a un venezolano porque no tienen memoria no tienen memoria no se han puesto un solo segundo a entender que todo este solo es el mismo y se sorprende oye yo no sabía yo no sabía claro porque lo único que hacías antes era seguir como un pendejo lo que te decían en Globovisión a los ciudadanos que te estaba embruteciendo y abriéndote ese espacio y no te dedicaste un solo segundo a entender por qué quién cómo es posible pero si esto sucedió cómo es que estamos repitiendo esto hoy cuando la gente te pone a leer el ridículo del pacto unitario del guiado y empieza a comparar los puntos con las distintas ofertas se dieron cuenta de que es igualita a lo que le ofrecieron apenas hace nada cuando los pusieron en el compartir este en el ridículo de las firmas estas del 16J por fin están viendo que es lo mismo porque es lo mismo porque volvemos a lo que ya hemos hablado antes la escasez de libretistas es brutal y entonces para mal nos hacen repetir la misma estupidez hoy volvemos gracias a las redes sociales la gente por lo menos puede encontrar esa barajita repetida es impresionante es realmente impresionante y asustante el subsecretario de estado por asuntos del ministerio occidental de estados unidos Michael Kessler aclaró que Maduro fue presidente de Venezuela hasta enero de 2019 momento en el que inició la solucción del poder en conciliación con las fuerzas armadas aunque oposición él da esas declaraciones basadas en la certificación que le ha dado la oposición de que aquellas elecciones eran limpias por eso es el colmo de la cochinada Maduro jamás ha sido presidente legítimo o legal de este país igual que Chávez tampoco lo fue después de su primera elección todo esto ha sido cortesía de la oposición nosotros lo vivimos en un fraude electoral constante en un proceso absolutamente manipulado desde el proceso constituyente desde 1999 y todo se logró gracias a la certificación que le ha dado la oposición a cada uno de estos fraudes ese tipo de declaración lamentable hay que decir que es lamentable porque Maduro no es que no sea presidente desde enero del 2019 ahora si es importante que se diga para que se entienda la realidad de que lo que se desconoce es el régimen de Maduro todo el régimen chavista pero el gran problema es a quien se reconoce cuando se desconoce eso porque si lo que se reconoce lamentablemente sigue siendo aliado lo que creen que es una estructura legítima esta asamblea esta asamblea nacional pues no eso es mentira y en el caso de la asamblea nacional la mentira es mucho muy grande es más grande aún que las elecciones fraudulentas es más grande aún que la mentira de la elección fraudulenta de Maduro contra Capriles porque en aquella ellos no se ponían a repetir que hubo X cantidad de millones de votantes en esta sí para ellos poder decir que tienen algún tipo de legitimidad dicen que hubo 14 millones de votos y eso es increíblemente falso todos lo saben y todos repiten esa mentira es impresionante el descalto PDVSA por fin detuvo la producción de gasolina de la refinería El Palito antes de terminarla de volar en pedazos o sea que ya ahora ni siquiera esa refinería ni siquiera esa refinería en algún momento Cardón podrá producir algo de combustible me imagino que sí pero cada vez más restringido esto es una cosa que es muy muy importante tú llegas a esto este proceso de destrucción con objetivos realmente perversos esto no es que yo lo hice porque se te va la mano por supuesto pero es que el objetivo final se está cumpliendo cuando tú pones en un mapa la realidad venezolana y te encuentras con esa destrucción de el único motor de Venezuela que es petróleo y su refinación te encuentras con una delincuencia como la que vimos esta semana de armamento pesado en el oeste de Caracas de armamento pesado y vimos fotos donde se ven RPG con este autopropulsado vimos esa esa realidad de manera descarada cuando encontramos el proceso de minería destruyendo el país y la cantidad de millones que se mueven cuando le sumas el narcotráfico cuando todo eso le hablas del adoctrinamiento del país cuando frente a esa foto la discusión está entre el proceso electoral en que se le quitaron la directiva a un partido o están haciendo esto o que el guiado dice yo no sé qué cosa o aquel cuando tú ves aquella realidad la realidad y te encuentras esas declaraciones por parte de la estructura política comunicacional del país o los otros que siguen soñando con la oportunidad de encontrar algún tipo de vía democrática para el mañana inmediato ahí tú te te empiezas a aislar de la sociedad porque tú dices no solo es que están muy mal es que no quieren aprender ni enfrentar la realidad para cómo Bonaire ordenó a Tenebesa vaciar más tanques en la terminal petrolera porque no han tenido mantenimiento y son un riesgo así es nosotros que teníamos en la refinería Isla en Curaçao y con el apoyo en Aruba y en Bonaire toda una estructura de distribución de combustible todo eso lo estamos perdiendo por supuesto gracias a la estructura revolucionaria hecha a gobierno termino de salir una información en un fogal activistas latinoamericanos denunciaron este jueves las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de Venezuela activa y Nicaragua durante un foro virtual organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina ahora quizás simplemente sacaron algún tipo de documento repetido que Bachelet les generó y les dijo toma saca esto te toca a ti para que consigas algún dinero a través de un financiamiento de algo que respalde las ONG en la lucha de los derechos humanos y mañana le tocará a Iván con el pasado mañana le tocará a otro simplemente reciclan lo mismo pero es duro ver activistas de derechos humanos cuando hace 60 años en Cuba no hay alternancia en el gobierno 20 en Venezuela Argentina va por el mismo camino Nicaragua y son otros países más donde está no sé cómo llamarlo la revolución la revolución la revolución es una sola va conquistando sus espacios y después que lo tiene no lo suelta hay que arrebatarlo no lo suelta no lo suelta no lo suelta y ahí por la revolución